Si deseara yo su boca, a mi campo lo traería, arrancándole los días, arrimándome a sus horas. Varios me temen por loca y por llegar sin aviso. Mi ser es puro capricho, mi beso es muy desolado, mi campo un patio callado, sembrado de amor en vilo. Cruzó desnuda la lluvia, con un fardito de flores y poemas, una muchacha del páramo entre cerros, y entrando el viento fue quena. Como el suspiro de un muerto, como el resoplo de un buey entre la niebla, alimentando lloritos con silencio. Van a crujir como hierba seca. Temblando un revuelo, que entraba a su cuerpo, la gota de su alma sin dormir. vuelo. Como aire emplumado, la gota de su alma al parir fue trino. La mugre dulce en mis manos, tierrita negra mojada por su boca, solo mis manos mojadas por su boca, solo mis manos mojadas por su boca, enamorada del viento. Solo mis manos mojadas por su boca, enamorada del viento. en tu... Y en tu... Gracias por ver el video